Todos hemos escuchado hablar del premio Nobel, pero ¿qué es el premio Nobel? ¿Y por qué tiene tanta relevancia en el mundo científico? El origen del premio Nobel se remonta a noviembre de 1895. Antes de morir, Alfred Nobel firmó su último testamento, donde indicaba que la mayor parte de su fortuna sería destinada para crear una serie de premios en física, química, fisiología o medicina, literatura y la paz. A pesar de que en 1895 se establecieron los premios, tuvieron que pasar un poco más de cinco años para que se dieran los primeros premios en la historia, y fue en 1901. Los primeros ganadores del premio fueron Wilhelm Braunschweig, Nobel de Física, Jacobus Henrikotts-Bahn-Hoff, Nobel de Química, Emil Adolf von Bahrein, Nobel de Fisiología o Medicina, Sully Uthamben, Nobel de Literatura y Jen Henry Dunn, junto con Frédéric Paz, Nobel de la Paz. Desde entonces, los premios Nobel y el premio de Ciencias Económicas, que fue incorporado en 1968, han reconocido la labor de casi 600 galardonados, investigadores y literarios, cuyas aportaciones merecen un hueco en un listado histórico, en el que figuran nombres tan ilustres como Albert Einstein, Alexander Fleming, Martin Luther King Jr. y Mary Cree. Pero Alfredo Nobel no solo detalló el contenido de los premios, sino también dejó por escrito las instituciones que los entregarían. Así, los premios de Física y Química son otorgados por la Academia de Ciencias de Suecia. Los logros en Fisiología y Medicina son otorgados por el Instituto Karolonska en Estocolmo. En cuanto a la literatura, el responsable de otorgarlo sería la Academia de Estocolmo, y para los ganadores de la paz, lo haría el Storting Noruego. Estas semanas empezaron a dar a conocer los premios de este año, he aquí los ganadores y su contribución. El Comité del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz a María Reza y Dimitri Murató, por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. Este año, la prestigiosa Academia Sueca ha otorgado el Premio Nobel de Literatura a Abdulrazak Guzmah por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. La Academia Sueca ha concedido el galardón de Química a Benjamin Leeds y David W.C. Macmillan por el desarrollo de la órgano católicis asimétrica. La Academia Sueca ha concedido el galardón de Fisiología o Medicina a David Julius y a Erdem Patopotiam por su descubrimiento de receptores para las temperaturas y el tacto. La Academia Sueca de las Ciencias ha concedido el galardón de Economía a David Carr por sus contribuciones empíricas en el campo de la economía del trabajo, especialmente sobre los efectos del salario mínimo, y a Joshua Angris en conjunto con Guido Invens por sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causales. Y finalmente, la Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física a Tsukuru Manabe, Klaus Hasselman y Giorgio Paris por sus innovadoras contribuciones a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. Dato curioso, no hay premio Nobel para las matemáticas, y hay varias historias tras de ello. Una de ellas es que la esposa de Nobel lo engañaba con un matemático, y por eso Nobel no incluyó a las matemáticas en su premio, aunque esta y las demás historias tras de ellos son falsas. La verdad es que a Nobel no le gustaban las matemáticas, por eso no las incluyó en sus premios. Sin embargo, los matemáticos crearon sus propios premios homólogos al premio Nobel, como lo son la medalla Fidels o el premio Bell. Hasta el próximo video, no se olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigos.